El tema para todas las coquetas se llama El estilo de rebeldía Rebeldía Como dice Pichao Esa la que estoy mirando La pelirroja junto a la güera Lo supe por la morena La que se dejó entera entre los dos Esa nena que sonríe La que parece una coqueta Yo ando buscando libre Pues alborota mi corazón Pero ella no quiere verla Pero ella solo quiere bailar Pero ella solo quiere bailar Pero ella solo quiere bailar Rebeldía Rebeldía Sala que estoy mirando La pelirroja junto a la güera Lo supe por la morena La que se encuentra entre las dos Esa nena que sonríe La que parece una coqueta Yo ando buscando libre Pues alborota mi corazón Pero ella solo quiere bailar 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 Y esto para que sigan bailando Sigan disfrutando Todas las chingas hermosas Y los caballeros Y en la batería manejando Los baquetes y los cueros Y esas nenas coquetas El hombre que nació en el año de 1981 El 16 de julio Un día como este Mi hermano el picho Y rompe esos parches Mijo Nació en Mayaltepec, México Este muchachón Como le aplaudieron Allá en Chicago Allá en Atlanta Allá en Oregon En Los Ángeles Allá en Houston Bueno Bueno Todo Todo Estados Unidos Pero ella solo quiere bailar 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 ¡Revertida! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Vamos a centro de la pista! ¡A la santía, a la tía, a la hermano! ¡A la prima, a la sobrina! ¡O quien tenga! ¡Pero vamos a ponernos en ambiente Con rato bonito para todos ustedes Que tenemos en esta tarde ¿Cómo suena, compa, Lisset? ¡Suéltame, viejo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Hay una pelotura! ¡Saludos, casa! ¡Al Peloncha! ¡Uh! Yo tengo el sabor, yo tengo la sabrosura Yo tengo el sabor, yo tengo la sabrosura La caída de parcar Y yo tengo el sabor, yo tengo la sabrosura Y yo tengo el sabor, yo tengo la sabrosura Y yo tengo el sabor, yo tengo la sabrosura ¡A ver dónde están! ¡A ver dónde están las chicas enteras esta tarde! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Y a ver! ¡A ver dónde están todos los que le van a la América! ¡Y a ver la raza que le va a Cruz Azul! ¡Y a ver la raza que le va a Cruz Azul! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡¿Quién le van a Chivas? ¡Uh! ¡Ah, para no más, casi nada! ¡Eso, viejo! Pero, muchachos, vamos a hacer el relajo Pero antes de que me presentarles Desde Morelita, Guerrero México En las tarolas Miguel Santa María Junior ¡A ver! ¡Sí, dale! ¡Ahora me pruebo! ¡Ya le dijo! ¡Ya le dijo! ¡Hola, Perusi! ¡Ya le dijo! ¡Aguas que luego le pegan, compa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para todos los que nos vamos a ver, bonito! ¡Que sigan bailando en 60 pesos tarde! ¡Así queremos ser un feliz y contento! ¡Ay! ¡Y a ver! ¡Todas las chicas guapas! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vámonos a bailar con esta cumbia que dice llamarse! ¡Sí! ¡Ahora cebollo! ¡Chúpale, viejo! ¡A Roma, nicho! ¡Y para toda la raza de Traynos, dejas! ¡Hola, joven! ¡La mamá! ¡Vámonos a bailar con esta cumbia! ¡Hola,...! ¡Famá Pranía nuevas! ¡Hola, Alejandro! ¡Inra Alex! ¡Saludos! ¡Para Foto Estudio, Vicente! ¡Y para La Quinceñera! ¡Y ¡so! Eso que baile bonito y se divierta en esta tarde que se empieza Yo tengo el sabor, yo tengo la sabrosura, yo tengo el secreto para tomar toda amargura Cájale pa' acá, que ya empezó en la mente, pa' que va a venir a gozar, pa' que vean cómo se siente A ver, ya se cansaron Eso quieren más Pero antes, ahora sí, ya estamos bien entonados Y como todas las veces hemos hecho en este bonito lugar Yo quiero que las mujeres, aquí en Cuxamala, Sacacuato, Tugaleana, en Salitre Dicen que son muy chingonas, vamos a ver si es cierto A ver, mujeres, no me hagan quedar mal, quinceñera, también tú ponte las pilas Quiero escuchar el grito de todas las mujeres Era nomás, como no, espérame copita, espérame copita Quiero escuchar más recio Traigo el monitor, el oído, no las oigo bien A ver Quiero escuchar el grito de todas las mujeres ¡Eso! Y hoy era muchachos Y las chicas andan con todos en esta tarde Y es que vamos a demostrarles Vamos a demostrarles con un simple chifrido ¿Quién manda? ¿Quién manda en la casa? Y aquí, compadito Oroco, me pateamos Vamos a demostrarles a las chicas ¿Quién manda con un simple chifrido? ¿Me cuentes de tres, muchachos? Y usted me dice más o menos Uno, dos, tres El chifrido, los hombres No, compadre, las mujeres son las mejores ¡Cobre, compadre! Ya que tenemos el ambiente Quiero que todo el mundo Hombres y mujeres Vamos a hacer una porra Pero la porra mexicana Que siempre hemos hecho Para toda la raza bonita A ver si la conocen, ¿eh? Que soy la chicón Bien hasta arriba Recio, recio ¡Eeeh! Gracias ¡Hijaos de la chica! ¡Sale! Vamos a seguir con el viernes ¡Eeeh! ¡Vale, gente! ¡Vamos a seguir con el bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se acaba de entrar, tío! ¡Y vámonos con esto! ¡Combia bonita! ¡Suena de mi arcaje! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Si! ¡Fuja! ¡Fuja! ¡Papá Alex! ¡Súbele un poquito más, ser viejo! ¡Súbele un poquito más, ¡Gracias! Así les traigo la cumbia del Tomasín Es un amigo conocido por ahí Una cerveza le basta pa' sonreír Para quien hace su lucha para vivir Es enfadoso como un coche y cabalí No se moca, es un chile chilpitín Y se la pierde cuando lo mira venir Caben la cheve porque viene el Tomasín Tomasín, no cortes Llega con cualquier vez Díselo, 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 trago de su ¡Ribón! ¡Gracias, compadocas! Recuerdo el día cuando yo lo conocí Había una fiesta con mi amigo Serafín Estaba solo recargado en un parí Nada de todo la cerveza estaba ahí Tomasín por el dinero Hasta eso es muy sincero Dice no sé por qué ser el tan colletero ¡Ribón! ¡Ribón, ribón, 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 Dicen los niños cuando lo miran venir, hay que asustarlo y se pondrá como violín Todo fin es un bebido, desde el lunes a domingo, mejor ni se desvanece a cambiar de ritmo